Vamos a hablar ahora de la ansiedad y el estrés que generan los chicos, tanto de la primaria como del secundario, los exámenes de fin de año. ¿Cómo te va, Guido Fischer? Y preguntarte, ¿cómo distinguir esta ansiedad y este estrés de la patología que es la fobia a los exámenes de fin de año? Fundamentalmente un factor, digamos, que lo diferencia es que aquellos que están más cerca de la fobia, es decir, de un trastorno de ansiedad ligado al enfrentar exámenes, son aquellos que no lo pueden controlar de forma voluntaria. Son aquellos que dicen claramente que no pueden controlar el bloqueo que se les genera, ya sea a nivel de los pensamientos y también a nivel de lo que les pasa en el cuerpo. Es decir, es algo que racionalmente ellos creen que no lo pueden controlar y realmente es así. Hasta que, lógicamente, pueden encarar algún tratamiento que los ayude. Ese es el, creo que el punto más claro para distinguirlo, porque en realidad ansiedad de tipo psicomotora todos tenemos frente a una situación de examen. No todos tienen miedo, pero sí aquellos que, digamos, están más cerca de la fobia a los exámenes tienen un miedo que es exagerado. Con lo cual tienen pensamientos, en general, de tipo automático, de que no van a poder, de que ellos no son capaces, de que algo malo les va a pasar en ese momento. Esto genera claramente también su manifestación en el cuerpo, de diferentes maneras, descomposturas, no pueden conciliar sueño, cambian su manera de comer, con lo cual todo se altera un poco más. Y después también hay conductas que suelen utilizar justamente para evitar esa situación, que para ellos es fobígena. Es decir, que encaran con mucho miedo, con lo cual tratan de hacer todo lo posible para evitar la situación de exámenes. Esto se da en grandes, en chicos, tienen que estar atentos los padres, ¿no?, ante estas situaciones, ante los casos que requieren ayuda de especialistas. Sí, sobre todo cuando se da en chicos, advertir a padres que esto, digamos, no tiene que ver con que no hayan estudiado lo suficiente. No tiene que ver con el nivel intelectual. Puede ser que durante el año tengan buen rendimiento, que puedan estudiar, es decir, no tiene que ver con el método de estudio, sino con otro trastorno, que tiene que ver con lo psicológico, y con el miedo a encarar este tipo de situaciones. Así que, en general, tiene que ser encarado desde ahí, desde el lugar de la patología. Por eso lo recomendable es la psicoterapia, la psicología, y no más profesores particulares. Y por favor, tener mucho cuidado con la presión que se ejerce cuando los chicos, en general con este tipo de problemáticas, suelen tener fallas, ¿sí?, en los exámenes, porque lógicamente este es el resultado de la fobia a los exámenes. Gracias, Guido.